Hola, buenas tardes, estamos aquí convocados en el reunión ¿Dónde nos vamos Bea? ¿Dónde nos vamos Bea? ¿Dónde nos vamos Bea? A Marrakech Lara, ¿a dónde nos vamos? A Marrakech ¿A dónde nos vamos Aria? ¿Dónde nos vamos? ¡No! ¿No quieres? ¿Por qué? ¿No te quieres ir? ¿No quieres venir a Marrakech? ¿No? ¡No! No, no! ¡No, no! ¡Naру! ¡Navel! ¡No! ¡No! El primer día misuntos de ir a tu casa Me enseñan a arrancar, porque ahí es el frio Que está la interesante, pero ahora ya lo tienen Bueno pues en una nueva aventura estamos aquí en Marrakech Hemos llegado ya después de sufrir mucho calor en Madrid y retrasos y tal Y estamos con unas cuantas personas de Instagram viajeros Y acabamos de llevar al Riyadh después de pasar por toda la plaza principal Que nos han llevado, me parece una locura O sea, esto es un cambio tremendo a los viajes que suelo hacer yo Me ha impactado un montón Y la verdad que en el fondo no me sentía muy seguro Al principio por lo menos, ya veremos después Y os voy a enseñar el Riyadh porque es una pasada Esto es lo que sería la habitación, la cama Aquí un sofá, tiene aquí un baño Y aquí está la ducha Que tiene bastante buena pinta En otras habitaciones tienen hasta bañera Esta es la que nos ha tocado a nosotros Pero lo mejor de todo es cuando sales aquí tienes esta piscina Que además la podemos usar a cualquier hora Así que la vamos a disfrutar bastante ¿Sabéis qué te parece nuestro Riyadh? Oye pues ha sido un acierto ¿Quién la ha cogido? ¿Quién la ha elegido? ¿Tú también? Yo Esta es la planta arriba y parece ser que tenemos tumbolas Para tomar el sol aquí a 40 grados Y hay una especie de chill out aquí En el que podremos descansar Y esas cosas ¿Cómo se llama la plaza? ¿Lo sabéis? Os lo digo yo La plaza principal La plaza principal Que no me sé el nombre completo Pero es plaza no sé qué Estos tumbolas de aquí que tienen tan buena pinta Recomiendan no tomarlos Porque parece ser que los rebajan con agua Y el agua de aquí no nos suele sentar muy bien a los europeos Así que si venís Corre riesgo por vuestra cuenta Ahí estáis Este hotel que está cerca de la plaza de Fna Es donde hacen el mejor cambio de euros a Dirhams Así que si venís No os lo penséis Y venís aquí Hacia allá está la plaza Jorge que has pedido para comer ¿Tiene vergüenza o qué? Pues que has pedido para comer No tengo vergüenza ni se come ni se almuerza Pues no sé Como yo no he pedido nada de comer Yo he querido Tajines ¿Tajines? Y cuscús Y cuscús Y a ver qué nos trae ¿no? Y a ver qué nos trae Buenas noches estuvimos cenando en un restaurante cerca de la plaza de Fna Y bueno estaba bien normal No sé si es que acertamos o no acertamos Pero tampoco me pareció espectacular Pero bueno estaba bien Muchísima gente en la plaza Nunca descansa la verdad parece Hoy nos hemos despertado como a las 5 de la mañana Con la famosa llamada esta No sé cuánto ha durado Pero ha sido como una tortura Porque no hemos dormido casi nada Que ahora es súper temprano Y vamos a ir a la terraza del Río a desayunar A ver qué nos han puesto Buenos días Lara Buenos días Lara Ah buenos días Nos han puesto aceitunas para desayunar No sé yo si esto es típico aquí Es típico de las aceitunas Típico ¿Sí? ¿Súper típico? Muy típico ¿Qué comes? Manzana Manzana típica marroquí Bueno, sabe a manzana En nuestras primeras paradas del día ¿dónde son? Pues primero vamos a ver las zumbas A ver si no hay mucha cola Que si la hay nos la vamos a comer seguramente Sí, nos la vamos a comer también Como no hace mucho calor Es buen momento Y luego vamos a ver los palacios Aquí nos van a atropellar seguro Las motos, las bicis, los burros No sabemos quién nos va a pillar Pero algo nos pilla Aquí tenemos la plaza principal La FNA Que por la mañana Es algo totalmente distinto A lo que vimos ayer por la noche Porque mira No hay luces No hay puestos No hay mucha gente Es totalmente distinto Bueno Lara Ya estamos llegando creo A nuestro destino ¿no? ¿Por dónde nos has querido meter? Por una tienda de alfombras ¿no? Oye yo no he sido ¿Cómo que no? Han sido ellos que estaban mal indicados O sea había una flecha así de grande Y podía ser Y no era una flecha pintada en la pared No era un cartel muy currado Que ponía pasaje a las tumbas No sé qué Tal cual Un timón Nos querían meter ahí Nos querían vender alfombras Vamos a ver si encontramos ya Lo de las tumbas Porque esto es un laberinto Que no veas Bueno ya estamos en las tumbas Encuentrando en ellas David ¿Qué te han parecido las tumbas a 10? Para 7 euros por persona Un poco cesó Es que sí Lo hemos amortizado Porque hemos estado haciendo fotos Pero ya está Pues eso 7 euros Donde estamos Es bastante caro Para lo que había que ver Pero bueno Ahora vamos a un palacio Bueno vamos a ir a dos palacios Uno vale 1 euro Y otro 7 Vamos a ver qué tal están A ver si nos sorprenden un poquito ¿Ya has hecho amigas Laura? Pero es mi amiga ¿Dónde estamos Aria? ¿Dónde estamos Aria? No lo va a querer decir Porque es muy tímida Solo cuando quiere Vamos a entrar ahora en el palacio Batdi Y vamos a ver qué hay Porque hemos visto unas gradas Como de campo de fútbol Que no tienen mucho sentido Pero vamos a ver qué nos encontramos Bueno esto creemos que es un timo Está todo lleno de andamios Son muchas ruinas Están las cigüeñas hasta en ruinas también Y aquí tenemos unas vistas chulas Desde el palacio Batdi Que hay una terraza En lo que se ve un poco Lo que es la estructura de la ciudad Ahí tenemos a un tío poniendo cemento Se ve un poco lo que es La ciudad y está la mezquita Que por cierto No se puede entrar Solo se puede ver por fuera Y luego iremos Ya no se ve la plaza Eso iremos más tarde A verla desde algún restaurante A alguna terraza o algo esta noche No sé cuándo iremos Pero iremos para allá Hemos entrado ahora a una plaza En lo que sería plaza de los artesanos Digamos que hacen trabajos De distintos tipos Por ejemplo aquí tenemos Un montón de especies de lámparas Por donde hemos entrado Había gente cortando cristales Hay un poco de todo Ahora vamos a entrar Para la Isbahía Después de haber estado Tomándonos una Coca-Cola Que hace mucho calor Vamos a ver si este está mejor En fotos queremos que sí Parece que este es el mejor Que hemos visto de momento Tiene un detalle espectacular Tiene este jardín También es en el que más gente Nos hemos encontrado No sé si es por la hora Espectacular el detalle que tiene Muy, muy, muy chulo Mirad por aquí Súper bonito Vamos a seguir viendo A ver si encontramos algo Que esté mejor todavía ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hemos comido en un sitio Que se llama Black Cheek Que nos recomendaban en el Riad Y tiene una terraza Con unas vistas increíbles En las que no hemos comido Porque nos asaríamos Pero las vistas son bastante curiosas Y se come muy bien Así que lo recomendamos Lo que es la plaza principal Hemos pasado ahora Y hemos vivido un momento Un poco agobiante Porque yo por ejemplo He visto unas cobras Estas que supuestamente Innotizan Que no innotizan Que están sufriendo Y iba a grabar Un poco de Strangis He estado haciéndolo Muy de Strangis Y muy rápido Y se han venido Como hacia mí Cuatro o cinco tíos Pidiéndome dinero Un momento muy agobiante Y siguiéndome Pero no sé Me está gustando el país Y la ciudad Pero me está agobiando demasiado Estamos ahora En la mezquita Que hemos venido a verla Antes de Canochezka Tenemos entendido Que no se puede entrar Creemos que si no eres musulmán Y nada Vamos a ir ahora A ver el zoco Y poco más que nos queda De lo que es Marrakech Estamos otra vez De camino Por la plaza de Fna Y vamos a ir En principio A una plaza Que conocida Como plaza de las especias A ver que tal está Se supone Que aquí está La plaza de las especias Aunque tenemos Muchos puestos Por aquí en medio También Vamos a ir a la plaza